La laboración del mundo es de la capitalidad, que puede ser público, popular, que es así, que los trabajadores hay que estar y se han acabado de estar. La laboración del mundo es de la capitalidad, que es la capitalidad, que es la capitalidad. La laboración del mundo es de la capitalidad, que es la capitalidad, que es la capitalidad. Y por eso es pertinente este curso. En Colombia manejamos sobre todo temas de observatorios de mercado laboral, temas de servicios para desarrollo de emprendimiento y de empresas, temas de microfinanzas, temas que nosotros llamamos negocios inclusivos. Entonces, todo un seguido de proyectos que han ido creciendo, que han venido desarrollándose. Y este curso me sirve para darles un marco teorético y conocer otras experiencias que existen. En general me parece bien interesante esta idea de este centro, porque es un centro bien amplio, cubre todas las necesidades de cualquier persona que está aquí en el campo y es bien complementario. Sin embargo, siento que quienes están envueltos acá, generalmente, por lo que miro, son personas que están dedicadas a trabajar en organizaciones. Sin embargo, para mí fue como bastante interesante estarme relacionando con este tipo de organizaciones y yo con una percepción diferente como pequeña empresaria del sector en Nicaragua. Realmente, en el curso de cadenas de valor, nos han podido impartir herramientas prácticas para poder profundizar nuestros conocimientos sobre el análisis de cadenas de valor. Pero también lo nutrido o lo nutritivo de estos cursos son que hay una gama de experiencias de profesionales y técnicos de diversos países. Y eso es el mayor valor agregado que uno puede recibir en el campus, más allá de los servicios que son muy, muy cómodos aquí en Turín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.